y todos quienes se están conectando a esta transmisión en vivo saludamos a las personas que están conectándose a esta instancia de ejercicio por así decirlo de memoria histórica que estamos desarrollando en resumen.cl en nuestra novena sesión de resumen en vivo un espacio que hemos levantado desde hace algunas semanas de parte del medio de la octava región de resumen.cl para conversar sobre diferentes temáticas que han ido desarrollándose durante no solamente el último tiempo sino que desde una perspectiva mucho más contextualizada por así decirlo entendiendo que los fenómenos no son solamente si se escucha algo de fondo en mi gata por si acaso respecto a situaciones que se han estado desarrollando en nuestra historia reciente en el caso actual vamos a conversar sobre 100 años de la huelga grande del carbón para eso estamos con la profesora y académica de la Universidad de Concepción Laura Benedetti y con el historiador Sebastián Paredes a ambos muchas gracias por estar en este espacio conversando gracias a ustedes ambos una historiadora y un historiador que han contribuido dicho sea de paso al ejercicio de memoria histórica al establecimiento por así decirlo de nuestra historia le recordamos a la gente que está conectándose ahora a la transmisión en vivo que puede y podrá además de lo que está viendo ahora podrá ver la transmisión o lo que hemos conversado en nuestras plataformas de YouTube como también en Instagram TV en un par de horas y en algunos días en formato podcast por Spotify todo eso lo vamos a difundir a través del medio resumen.cl así que puede dejar también sus comentarios, sus reflexiones, sus apreciaciones en la caja de valga de redundancia de comentarios que estamos en Facebook y nosotros junto a Laura vamos a estar retroalimentando y discutiendo sobre este marco de 100 años ya de la huelga grande del carbón que se desarrolló en la valga de redundancia conocida zona del carbón para eso me gustaría que pudiéramos comenzar con la profesora Laura respecto a que nos establezca cuál fue el contexto en el que se desarrolla el proceso que conocemos como huelga grande no solamente desde el punto de vista temporal sino que también la caracterización económica o social de los conflictos sociales que se desarrollaron durante o previo durante la huelga del carbón así que puede como dar algunos elementos a considerar para establecer este marco del que le planteo ahora lo ha dicho por ejemplo me lo pertenece ya me lo Gracias. 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 Entonces, el primer escenario donde actúa Silvano Renan fue el OTRA y Coronel. Ahora sí. Disculpe, profe. Podría plantear como la primera premisa que dijo, porque ahora pudimos arreglar el problema del audio, que fue un problema de programa. Como ese contexto que, antes del último que dijo, como plantearlo desde ahí. La crisis económica que experimentaba el país, que era la inflación, que es un proceso transversal desde el punto de vista de la historia económica, eso es un elemento. Y a juicio de los sectores empresariales, cuya voz va a ser Jorge Alessandri Rodríguez, quien va a llegar a la presidencia, la causa de la inflación son los excesivos reajustes laborales. Que en el caso del carbón, si uno lo ve, puede llegar fácil al 40% o 30%. Alessandri no es partidario de estos reajustes, es más, él va a plantear cuando llegue al poder no más del 10%, porque la idea es entregar reajustes, pero siempre inferior a los niveles inflacionarios. Y por otro lado, va a ser lo suficientemente enfático en señalar que causa de la situación económica en crisis del país, lo tiene la falta de disciplina laboral. Y esto llama la atención porque el concepto de disciplinamiento nosotros lo podríamos pensar para el siglo XIX, pero está presente en la mente del empresariado chileno, incluso hasta el año 1955. Y de alguna manera se va a apoyar en la institucionalidad vigente, como vamos a ver en el caso de La Vuelta. Ahora sí. Muchas gracias, profe, por este contexto que nos da. Pedimos las disculpas correspondientes a la gente que estaba en la transmisión, tuvimos un problema con el programa, pero ahora debe estar todo andando muy bien. Así que con este contexto que nos da la profe para conversar, pasemos contigo, Sebastián, respecto a estas formas de organización que se pueden dar, o que se dieron, mejor dicho, en ese contexto que plantea la profe Laura. ¿Qué formas de organización tuvieron desde el mundo del trabajo, si es que existe alguna referencia respecto al caso específico de la zona del carbón, como algunas características? ¿Qué elementos, pues, o has encontrado tú, que caracterizan, valga la redundancia, esta organización sindical o laboral, si es que se quiere hacer un poco más amplio? Claro. Un poco, tomándome de esta última idea que se planteaba un poco de los orígenes de las matanzas obreras, que Silva Renar estuvo antes en Lote y Coronel, estas primeras matanzas que aparecen en la zona del carbón responden a los primeros avances organizativos, ya en una perspectiva más sindical, más organizada, del movimiento popular en la zona del carbón. Antes de 1900 nos podemos encontrar con algunas organizaciones de corte mutualista y con acciones reivindicativas, principalmente enfocadas en lo que son los motines, muy violentos. Pero ya desde 1902, específicamente, aparece la primera huelga en Lote y Coronel y aparece la primera gran organización laboral de trabajadores, que es la Federación de Trabajadores de Lote y Coronel, que nace al calor de la huelga en 1902 y que ha sido caracterizada por la historiografía como una organización, en sus inicios, de corte anarquista. De hecho, un reconocido anarquista de Santiago, Luis Morales, Luis Morales, si no me equivoco, viaja en 1902 para integrarse a este movimiento a petición de los obreros del carbón. Y este primer impulso anarquista tiene una perspectiva de lucha de la huelga como el mecanismo de lucha de los obreros, pero que va a encontrar un fracaso inicial de la mano de esta represión. La represión va a apaciguar un poco esta efervescencia del movimiento social porque van a ser muchos los muertos y va a ser muy difícil de detener esta represión. Los anarquistas no tenían mucho interés de negociar, entonces se va a criticar un poco eso, tanto para el caso del carbón como para el caso de otras sociedades de resistencia, que eran las figuras en las que se organizaban esta federación, era como la categoría que se le da desde la historiografía a las organizaciones más anarquistas, y ya rápidamente va a evolucionar a una perspectiva más demócrata, de la mano de incluso los mismos dirigentes, que antes eran de perspectiva anarquista, se van a integrar a las estructuras del Partido Demócrata que ya estaban en la zona. El mismo Luis Morales después se va a integrar al Partido Demócrata. Entonces, hay un primer ciclo que evidencia la historiografía de huelgas, entre 1902, con la primera huelga, hasta 1907, 1909, que va a ser de bastantes huelgas que no van a ser fructíferas y van a terminar en matanzas. Y esto, de la mano del giro político de los dirigentes, va a estancar, entre comillas, el movimiento reivindicativo, más no el movimiento social. Se va a mantener de forma bastante dinámica el desarrollo de organizaciones sociales de distinto tipo, por mencionar algunas en esa época que estaban asociadas al periódico La Defensa, que va a ser el órgano oficial de la Mancomunal de Lota y Coronel, que es el nombre que va a adquirir esta federación luego que se transforme hacia la corriente democrática. Podemos encontrar que está la Sociedad de Unión de Obreros, de Coronel Puchoco, la Sociedad Mancomunal, la Sociedad de Protección de la Mujer, la Sociedad de Zapateros, José Miguel Carrera, la Mancomunal de Zapateros, el Orfeón de Artesanos, Cuerpo de Bomberos y Fútbol Club Francisco Bilbao. Entonces, distintas organizaciones, ya sea del área deportiva, del área social, organizaciones de mujeres, organizaciones de obreros, que van a desarrollarse de forma bastante dinámica en los años previos a la huelga. Y la huelga, como mecanismo, va a quedar relegada un poco en estos primeros años hasta el nuevo ciclo que empieza en 1915-1916, con las nuevas huelgas que aparecen previo a la huelga grande del 20, y donde nuevamente se retoma la masacre. De hecho, en Curanilagua, aquí mismo, el territorio de donde yo soy, ocurre una cruel masacre en 1916. Una cruel masacre donde alrededor de 14 o 16 obreros, de acuerdo a las distintas interpretaciones que se le ha dado, de hecho, son asesinados por militares acá en el territorio. Entonces, una sociedad bastante dinámica que está cada vez más organizada, hay distintas organizaciones, y que ya con la huelga del 20 va a dar un salto cuantitativo y cuantitativo en su organización para la lucha obrera. Perfecto, Sebastián. Ahí profundiza sobre un tema importante que tiene que ver con una de las técnicas o tácticas, sea dicho, que tiene el Estado también para responder finalmente a las demandas sociales o desde el punto de vista del trabajo. Recordamos a la gente que está en la transmisión en vivo, que estamos conversando con Laura Benedetti y Sebastián Paredes, historiadora e historiador, respecto a los 100 años de la huelga grande del carbón. Puede dejar sus comentarios, dudas, inquietudes y reflexiones en la caja de comentarios para que las vayamos comentando. Sobre lo que plantea, por ejemplo, Sebastián, profe, Laura, hablamos igual del concepto quizás de dominación, o nos podríamos estar acercando a ese concepto. ¿Qué mecanismo usted ha podido encontrar o estudiar sobre la dominación que se presenta hacia los sectores mineros tanto en el siglo XIX como parte del siglo XX? Mira, el tema de los mecanismos de dominación, el primer rasgo que plantea el desarrollo de la historiografía en Chile es un trabajo monumental que realiza Figueroa y Sandoval en los años 80, que lamentablemente tiene escasa circulación, pero sin embargo es una obra pionera en los estudios respecto al tema. Y a partir de allí se van identificando distintos mecanismos de dominación. En el siglo XIX, un mecanismo de dominación que tiene las compañías mineras en general en Chile, o las faenas mineras asociadas, va a ser la policía privada. Un segundo elemento de dominación va a ser los sistemas de pago, los pagos a través de fichas, vales, y vinculados a los sistemas de pago, las prácticas de monopolio comercial, que para el caso del norte reciben el nombre de pulpería. Pero aquí yo soy como más regionalista y digo, en la zona del carbón, en Coronel y Lota, tiene el nombre de quincena, porque así se le conoce. Vale. Y el último mecanismo de dominación que surge en el siglo XIX es el tema de la vivienda. Recordemos que las empresas mineras en Chile, Salazar lo estudia para el norte de nuestro país, y las investigaciones específicamente en la zona de Lota y Coronel, apuntan a que estas empresas mineras que surgen en el siglo XIX, como una forma de arranchar a la población, de lograr el control espacial, de evitar la fuga, construyen viviendas, y allí, ¿cierto?, sobre esa vivienda, también la policía privada ejerce su dominio. Es una forma de controlar tanto el espacio público, el espacio, ¿cierto?, donde opera la policía privada, pero también el espacio que corresponde a la vivienda. ¿Y por qué la vivienda es un mecanismo de dominación? Porque ya tempranamente, en la primera huelga que hablaba Sebastián, en 1902, quienes se sumaron al movimiento huelguístico fueron expulsados. Y también hay un elemento que es fundamental para conocer la vivienda, que lamentablemente ahí los historiadores estamos en deuda en la difusión de nuestras investigaciones, es la literatura. Valdomero Lillo, con Subsole, Juan Marín, con Viento Negro, nos dan cuenta de cómo funcionaba esa vivienda minera, entendiéndose que la literatura es historia ficcionada, pero que nos da un rasgo central. Y entonces, para poder acceder a una vivienda, era necesaria una fidelidad a la compañía. Y un cuarto mecanismo, que ya es del siglo XX, y es posterior a la huelga de 1920, lo constituye el Departamento de Bienestar. Porque el Departamento de Bienestar, con la figura de las visitadoras sociales, se van a transformar en la barrera para contener las demandas. Y entonces vamos a tener que estas visitadoras sociales también van a ser agentes de dominación a través del sistema de premios, por ejemplo, al balcón más aseado, a la casa más limpia, a las mujeres que lleven a sus hijos al sistema de gota de leche, que es beneficencia, pero también es control, a aquel que tenga mayor productividad, mayor asistencia laboral. Y los periódicos, el periódico La Opinión, que es el periódico, cierto, para el caso de Lota, del Departamento de Bienestar, va a enfatizar en esos mecanismos, en el mecanismo sobre todo del disciplinamiento laboral, de la asistencia regular, en el combate del alcohol. Entonces, esta vez, el disciplinamiento se da bajo el rostro de lo que podríamos llamar el paternalismo industrial. Perfecto. A ese concepto es súper importante resaltarlo. Sé que otras personas también lo han estado trabajando, del paternalismo industrial, respecto a otros centros industriales de la región del Bío Bío. Ahí la profe plantea un concepto clave respecto a como un disciplinamiento, finalmente, cultural también, que va a tener o se va a ir reproduciendo sobre lógicas laborales y que la huelga también va a ser un hito importante para darla a conocer, como también lo que viene después. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Gracias, profe, por plantear esos elementos. Recordamos a la gente que está viendo la transmisión que puede enfatizar en algunas preguntas, quizás, que vamos a ir recolectando. Ya hay algunas, pero vamos a seguir armando este preludio, por así decirlo, o este escenario, para profundizar de lleno en esta discusión. Sebastián, sobre, por ejemplo, esta dominación que plantea la profe, también supongo que hay métodos de comunicación sindical, por así decirlo, desde el punto de vista de los movimientos o instrumentos sindicales. ¿Cómo era esa comunicación o coordinación de la y los trabajadores durante ese periodo? O trabajadores mineros, en este caso específico, no durante la huelga, sino que quizás un poco antes, como todo este escenario previo, va para después entrar de lleno a lo que fue la huelga en sí misma. Un poquito antes de eso, igual vamos a llegar a eso, pero tomar un elemento que mencionó la profesora, que es el desalojo de las viviendas de la compañía, que fue un mecanismo muy común, muy común. Se replican casi la mayoría de las huelgas. En la huelga del 20 también vamos a ver desalojo. En la huelga después del 22, que es un poco más grande, un poquito más larga y bastante importante, también van a haber desalojo. Y también en la huelga que les mencionaba yo, que termina en Matanza, acá en Curanil Agüe, en 1916, los hechos de la matanza van a suceder por los desalojos. Porque los mineros acá estaban en huelga, los mineros de las minas de Ramón Raval, y vieron que a compañeros que estaban en huelga los desalojaron. Entonces, indignados, fueron a donde estaban las oficinas de la administración, muy cerca del pique y la entrada de las minas, fueron a esa oficina para alegar, porque no creen que eso era justo. Y en el marco de esa discusión comienzan los balazos y se desarrolla la matanza. Entonces, es un mecanismo que es bastante brutal, porque al final, esta idea de que la empresa le entrega una vivienda, que pareciera haber como incluso que, ¡ay, qué buenos son las empresas que le entregan vivienda a esos poderes obreros! Al final es un mecanismo de dominación que lo ocupan de la manera más cruel y más sucia. Pero bueno, un poco respondiendo ya a la pregunta, en el marco de esta misma huelga, podemos encontrar que se desarrollan diálogos entre los territorios carboníferos a través de las organizaciones que he describido brevemente en un inicio. ¿Ya? Y esos diálogos los podemos ver un poco en esta matanza que sucede en Curanilaue. pocos días después que sucede la matanza estaban un poco bastante conmocionados los mineros de acá y llegan dirigentes de Lota y Coronel llegan dirigentes de Concepción también, de Organizaciones Obreras de Concepción, a colaborar tácticamente y ayudarles a ver qué se puede hacer, cómo salir de esta huelga. ¿Ya? y derechamente el mismo año a partir de este vínculo se desarrolla una organización que se había inaugurado hace un año en 1915 en Coronel que es una organización bastante importante que se llama la Sociedad de Trabajadores La Igualdad de Corte Democrático o Demócrata del Partido Demócrata y ya en 1916 se desarrolla esta misma organización acá en Curanilao y el periódico que es uno de los mecanismos un poco también respondiendo a esta pregunta de comunicación principales dentro de este mundo obrero el periódico de esta organización se va a replicar también en Curanilao desarrollando por lo que he podido investigar también de los primeros periódicos obreros que hay acá en Curanilao propiamente tal entonces hay un desarrollo comunicativo que parte de la solidaridad que yo creo que es un valor fundamental que se va a expresar con creces en la huelga del 20 pero que antes ya se venía desarrollando y esta solidaridad se va a expresar como les decía en esta huelga del 16 en esta colaboración de obreros que vienen de afuera a colaborar con una situación que estaba bastante compleja acá entonces estos canales se van a empezar a nutrir van a empezar a aparecer estas organizaciones como les digo similares o comunes en nuestros distintos territorios ya de forma un poco incipiente antes del 20 pero esta experiencia de vinculación de comunicación después se va a transformar directamente en coordinación en la huelga del y creo que ahí un poco a lo que les decía que se desarrolla el salto cualitativo de de las organizaciones carboníferas de los mineros en esa época ya también un poco se desarrolla esto de que se desarrolla una huelga en coronel por ejemplo y obreros de las maestranzas por ejemplo de cura nilagüe se van a huelga no van a tener el mismo petitorio cada uno va a ir con su petitorio porque responden a veces a compañías distintas pero si también va a desarrollarse esto de hecho podemos irnos mucho más atrás a la huelga general de 1891 una huelga que parte en el norte ya en Iquique se desarrolla con gran fuerza en el norte de Salitrero en Valparaíso e incluso ya para esa época un mes un poco después de que se desarrollan los principales hechos en el norte en el centro en coronel y el otro también van a haber alzamiento levantamiento obviamente como les decía un poco más más violentos como eran en esa época pero también va a estar este sentido de que de que se prende prende una mecha y el otro lado igual va va a reaccionar entonces un poco interesante cómo se desarrollan todas estas dinámicas de diálogo entre las distintas sociedades mineras perfecto muchas gracias Sebastián ahí Sebastián Paredes nos comenta unos fenómenos súper importantes que es interesante incluso analizar desde la perspectiva de los movimientos sociales si se quiere plantear desde cierta lógica como estas tácticas de movilización que parten desde la comunicación dentro de los sindicatos que contribuyen también a comprender más este marco general que estamos caracterizando que bien presentó la profe Laura recordamos que estamos conversando con la profesora e historiadora Laura Benedetti como también con el historiador Sebastián Paredes en esta transmisión de miércoles perdón 5 de agosto en la novena entrega de Resumen en Vivo y también que pueden dejar sus comentarios en la transmisión en vivo para que podamos hacer esto un poco más dialogante yo he estado ya tomando apuntes sobre estas consultas sin embargo ahora para entrar de lleno a la temática con este marco general que planteamos me gustaría consultarle a la profe Laura en qué consistió la huelga grande del carbón como a qué nos referimos con este proceso de movilización demandas centrales quizá alguna alianza la relación que se puede dar con este marco que ustedes ambos plantearon en qué consistió cuando hablamos de la huelga grande del carbón a qué nos referimos bueno la huelga grande del carbón que muchos la vinculan también con la marcha del hambre que es tal vez un elemento muy simbólico y también muy presente en los medios de comunicación escritos y también radiales de la época obedece en definitiva a una huelga que da inicio de las paupérrimas condiciones de vida una vez más del mundo del carbón que pone de manifiesto la persistencia de mecanismos de presión pone de manifiesto reajustes salariales inferiores a el alza del costo de la vida un poco en sintonía plena con el gobierno de turno que era el gobierno de Alessandri y que estos reajustes ya habían empezado durante la época del segundo gobierno de Ibañez desde 1956 a 1959 los reajustes salariales que los empresarios consideraban excesivos eran inferiores al costo de la vida y aquí tenemos que considerar que el costo de la vida también constituye una medición muy cuestionada ya en los años 50 incluso en el periodo previo en los años 40 en la cual dejaba a los obreros y en definitiva a los asalariados expuestos el alza de los artículos de primera necesidad en condiciones de subsistencia mínima dejando en evidencia las contradicciones sociales que existían y que existen por cierto en la sociedad chilena que tiene manifestaciones en la malnutrición que tiene manifestaciones concretas por ejemplo en la violencia que va a tener manifestaciones específicas también en el consumo de alcohol porque si bien es cierto las empresas siempre a través de sus departamentos de bienestar está esta idea cierto que si el obrero gana más lo va a dilapidar rápidamente en la bebida en el prostíbulo en el juego pero da cuenta en definitiva de un problema mayor que es un problema histórico o endémico en cómo percibe o cómo se percibe desde las autoridades y desde los empresarios a los sectores populares siempre al límite de la subsistencia a pesar y con muchas justificaciones económicas y lo novedoso de esta huelga es que marca un hito en el sentido de la asociación entre dos mundos que tendían a negociar por separado y que de alguna manera el código el código del trabajo también los definía de manera separada obreros y empleados el 31 de diciembre de 1959 vence el pliego vence el acuerdo colectivo y tanto leados como los sindicatos de obreros presentan un pliego único y ahí está la novedad o la singularidad del inicio de este movimiento al presentar un pliego único de peticiones buscando una paridad por ejemplo en el pago de las asignaciones familiares sin distinción si será obrero o si será empleado buscando el mismo reajuste 38% o sobre el 30% lo que va a provocar es que la autoridad en materia laboral de la provincia archive la causa porque la considera ilegal en plena sintonía a la respuesta que le habían dado las respectivas empresas entonces aquí vemos que no solamente está cuestionándose el tema salarial sino se está cuestionando la negociación en conjunto de los sindicatos y eso es lo que va a provocar el quiebre definitivo entre las reivindicaciones sindicales propiamente tal de estos dos mundos que la propia legislación se había encargado de separar obreros y empleados recuerden ustedes que cada uno tenía sus propios sindicatos incluso aquí van a converger tanto el mundo minero como también los trabajadores de Lota Green un poco es tenemos el mismo empleador negociamos en conjunto siguiendo un poco la estrategia que promovía la CUT aquí no nos olvidemos que la CUT que se había articulado en 1953 es la institución que va a generar y va a entregar los lineamientos concretos para las negociaciones entonces aquí es clave entender cómo la unidad del mundo laboral propiamente tal la unidad de la mano de obra de la salariado en definitiva busca negociar de manera conjunta y la respuesta tanto de las compañías tanto de Lota como coronel como de la autoridad laboral porque la causa se termina archivando generan este quiebre y este cuestionamiento y lo dicen expresamente es ilegal y las fuentes ciertos que son de la compañía van a decir cómo después de tantos beneficios ustedes utilizan la ilegalidad no tiene lógica y entre las demandas efectivamente está el tema salarial pero también hay temas de asignaciones hay temas que tienen que ver con seguridad si nosotros leemos las descripciones de los requisitos muchos tenían que comprar su propia indumentaria para poder trabajar entonces es un tema de una alianza por un lado la búsqueda de una solución pero también los oídos y la vista cierto bastante lejana de la autoridad en materia laboral y del empresariado hay que señalar también y esto ustedes lo pueden buscar en memoria chilena si uno revisa el periódico La Opinión que es de la compañía explotadora de Lota y Coronel en los meses previos a la elección de Alessandri es prácticamente un periódico de campaña alessandrista en primera plana después el presidente Alessandri visita la compañía entonces aquí tenemos que entender un poco la lógica con la que va a operar el gobierno de turno y también en plena sintonía con las autoridades las autoridades en materia laboral y los empleadores ya no más de un 10% o sea primero es ilegal no vamos a negociar y en segundo lugar si es que llegamos a un acuerdo si es que el 10% entonces el tema es la reacción la reacción por parte de el capital la reacción por parte del Estado frente a esta alianza en ningún minuto y aquí la respuesta fue es excesivo si no es es ilegal ustedes están rompiendo la ley por lo tanto en ese escenario no se negocia perfecto la profesora Laura nos plantea algunos elementos que quizás podríamos entrar a profundizar Sebastián sobre hitos centrales para la comprensión de la huelga grande del carbón como que hitos pueden colocarse son claves para entendiendo que los procesos son de una serie de hitos y que van dialogando tampoco vamos a abusar de los hitos sino que colocar algunos hechos centrales que pueden ayudar a comprender más el avance quizás de la movilización sindical o de esta expresión que se da desde el punto de vista del trabajo claro si hay elementos centrales que la profesora plantea en función de lo que es la huelga larga del 60 que son elementos que se pueden rastrear sus orígenes también a la huelga grande y en función de los cuales igual quiero plantear algunos hitos ¿por qué? porque esta idea de la unión que en el caso de la huelga del 60 se desarrolla una unión entre empleados y obreros en la huelga del 20 se desarrolla una unión entre obreros de distintos territorios desde Curanilagüe desde Plegarios precisamente un campamento un poquito más al sur de Curanilagüe hasta Coronel se van a ir a huelgas juntos una huelga común y esto también se desarrolla un poco con el contexto económico porque en el año 20 ya la compañía industrial de Lote y Coronel va a comprar las otras compañías de Curanilagüe que no estaban en su poder antes se va a unir todo esto en una gran compañía y van a tener un empleador común que es un poco algo que favorece a esto pero lo otro que es más importante que es la FOCH la Federación Obrera de Chile y la influencia orgánica que va a tener para que se desarrolle de manera coordinada la gran huelga en toda la Cuenca del Carmo ¿por qué? porque como les decía las organizaciones obreras después de la Mancomunal no habían logrado llegar a un punto en común que uniera a todos los obreros la última experiencia que les contaba en los años del 16 de esta sociedad de trabajadores de la igualdad que se replica también en Curranilaue para el 19 ya no existía de hecho el propio año 1919 deja de existir entonces no había una orgánica común pero es en enero de 1920 donde se ejecuta el germen de la gran huelga cuando aparecen los consejos federales obreros que eran consejos que estaban al alero de la FOCH y nacen en Curranilaue en enero de 1920 y aquí volvemos a esta idea de la comunicación entre obreros porque la asamblea que se celebra en enero del 20 que funda el consejo federal de Curranilaue está acompañada por mineros de la zona más norte de la cuenca del Cardón que tenían igual una influencia más directa con la FOCH que tenía harta preponderancia en los distintos espacios obreros del gran concepción y luego de que se funda el consejo federal obrero que termina declarando la huelga en Curranilaue el 8 de marzo se van a declarar las huelgas en los distintos establecimientos mineros de plegarias por ejemplo y de lote y coronel y rápidamente se van a constituir consejos obreros en los distintos territorios de la cuenca del Cardón entonces hay una plataforma orgánica una organización laboral sindical común que les va a permitir enfrentar de forma coordinada esta huelga y desarrollar la primera huelga coordinada de toda la cuenca del carbón y aquí incluso es súper interesante porque como les decía antes la preponderancia política que tenía el movimiento obrero era demócrata después la FOCH va incluso a desplazar un poco la preponderancia demócrata en función de que se van a integrar los elementos ya más socialistas del partido obrero socialista y después del partido comunista como elementos políticos interesantes y que va a quedar demostrado la preponderancia que va a tener la FOCH en la negociación misma que va a terminar con la huelga y en la cual el partido demócrata se demuestra que es incapaz de continuar la negociación que después es sostenida por la FOCH y termina en el final un poco victorioso entre comillas de esta gran huelga entonces ese elemento de unidad a través de los consejos federales de la mano de la FOCH es yo creo que uno de los elementos fundamentales de esta gran huelga Seba hay una consulta como muy puntual que plantearon que cuántos consejos si es que hay un número de la FOCH habían en la región minera si es que tú manejas un número aproximado que pudiera o la profe Laura quizás si es que sabe también o buscar esto lo investigó Venegas un poco en un artículo que escribió el 97 Hernán Venegas que se llama crisis económica y conflictos sociales y políticos en la zona carbonífera entonces a ver por aquí tenía un poco el número pero eran varios consejos si querés avanzamos nomás y después sí yo por mientras busco y cuando lo encuentre lo señalo podemos continuar ahí ambos han planteado elementos fundamentales han hecho dialogar lo que fue la huelga grande que estamos tratando ahora del 20 con esta perspectiva igual del movimiento sindical por así decirlo respecto a cómo se va desarrollando en los años posteriores en ese sentido profe Laura este concepto de identidad minera a mi parecer también es importante que podamos comentar lo cual fue muchas veces se ha hablado yo por lo menos no soy de la zona del carbón pero sí he escuchado durante muchos años esta idea del ser de la zona del carbón que yo lo entiendo como una identidad minera y que usted también ha podido trabajar ¿cuál fue el rol que cumplió la identidad minera durante el proceso holguístico de la huelga del 20 o quizás igual en las huelgas posteriores o quizás también acercarnos al concepto de identidad minera ¿a qué se quiere llegar con esa idea? mira yo creo que el concepto de identidad minera se plasma a través de lo que podríamos llamar los espacios de sociabilidad el espacio de compartir y en el caso específico de las huelgas el tema de la solidaridad que es un elemento que nosotros o a nuestros auditores tal vez les puede llamar la atención si hay una característica del mundo minero y que se puede extrapolar y se puede comprobar y se nota claramente en la huelga de 1960 es el tema de la solidaridad en el tema de identidad debemos siempre pensar en los vínculos que van surgiendo en torno al trabajo en los espacios masculinos podríamos decir en la mina y en los espacios femeninos cierto en en los pabellones en los patios comunitarios en el auxilio hacia el que está necesitado y en este caso la identidad minera podríamos plasmarla a través de dos ejes el primero un eje masculino que es el sindicato y en un segundo eje va a ser el eje femenino que es a través de el estar al lado del varón de la familia demandando tempranamente eso se vio en 1902 en la huelga de 1902 después se ve en 1920 y ya para en 1960 vemos todo el pueblo marchando todo lote y coronel marchando llegando a las 3 4 de la mañana presente entonces aquí la identidad la tenemos que comprender como un compromiso con las causas sociales como un compromiso con el auxilio al otro en los relatos por ejemplo de las expulsiones de familia siempre vemos la figura de la vecina más allá que del chisme comprometida con el auxilio de los niños las prácticas de crianza las redes de circulación de los huérfanos no quedan a merced del estado quedan a merced de los vecinos de la protección de aquellos podríamos decir que comparten la precariedad de la vida que comparten en el caso de los varones el tema de la muerte como una realidad casi a diaria y también un poco avanzando más en el tiempo vamos a encontrar el tema de una identidad minera que se va a imponer y que va a negociar de igual a igual tanto en 1960 como en la década de los 90 frente al cierre yo recuerdo yo no soy de la zona pero así como la imagen clara que a mí me quedó 1993 ferrocarriles llenos de mineros marchando a negociar a Santiago frente al cierre inminente entonces aquí tenemos un tema de vinculación con el pasado valoración con el pasado no solo manifestado a través de tradiciones o de folclor Oreste Platt cierto que es un excelente autor para trabajar el tema de las costumbres del carbón sino que también vemos un tema de orgullo y también de singularidad el minero del carbón no pertenece a la aristocracia obrera y aquí me van a disculpar si es que hay alguien de Codelco como los trabajadores del cobre el minero del carbón y ya lo decía Ramírez Necochea tiene una suerte casi marcada por la muerte casi maldito ¿ya? por el destino que le espera entonces aquí vemos que el tema de la identidad se manifiesta en sobreponerse al desafío y a exigir tempranamente lo que se considera justo con desaciertos porque por ejemplo en la huelga de 1992 creyeron en la palabra del señor Cauciño culparon a otros pero prontamente se dieron cuenta que no podían confiar en los caballeros sino que tenían que buscar una vía propia de solución del conflicto y esa identidad incluso se va a ver en las demandas que van a protagonizar las mujeres aunque ese yo sé que es un tema posterior con motivo del cierre en los años 90 es una identidad que se va a traspasar de generación en generación y que también se queda plasmada no solamente porque el oficio de minero también se traspasaba de generación en generación las prácticas los sobrenombres los bautizos al interior ¿cierto? sino también en los espacios en el uso de los espacios comunes más allá de la habitación en el patio común sino también en la escuela y en las actividades que va a promover esta industria que también contribuye a la generación de una identidad con otros discursos con otros objetivos pero es identidad finalmente perfecto profe ahí Laura Benetti plantea harto de elementos que se están preguntando ahora en la caja de comentarios sin embargo para cerrar este marco de la huelga grande del carbón del 20 me gustaría consultarle a Sebastián sobre consecuencias a mediano plazo quizá o si quieres reiterar algunos elementos de la caracterización de la huelga grande del 20 pero finalmente las consecuencias que tuvo esta huelga muchas veces hablando de la actualidad lo que estamos viendo ahora obviamos como las consecuencias que tuvieron esos movimientos huelguísticos o diferentes movimientos huelguísticos en diferentes territorios Valparaíso por ejemplo entre este periodo de 1907 a 1920 tuvo harta la llamada huelga del mono recuerdo por ejemplo que también ha sido omitida o no tan bien posicionada por parte de la estereografía no omitida sino que obviada porque hay hartos trabajos que profundizan por ejemplo en el estudio de la prensa Godoy tiene ahí algo bastante interesante respecto a las consecuencias netamente de esto para de ahí tomarnos y abrir espacio a las proyecciones o algunos comentarios que nos han hecho llegar sí perfecto muy bonita la forma en la que la profesora caracteriza la identidad minera responder un poco antes la pregunta puntual aquí cito a Hernán Benegas en 1997 decía en 1922 existían en Concepción 12 consejos federales dependientes de la FOCH en la región minera existían 31 de estos consejos federales que agrupaban específicamente a trabajadores relacionados con la actividad minera y estos estaban distribuidos en Puchocos Coronel Curanilagüe Playa Negra Lebu Plegarias Ramadillas distintos territorios entonces eran hartos los consejos federales y creo que un poco las consecuencias yo creo que en gran parte en esta huelga se consagra esta identidad minera combativa esta identidad minera comprometida con las luchas de los trabajadores no no hay el otro día hablaba con un amigo y conversando un poco de esta huelga como que notábamos cierto heroísmo en esta lucha y hablaba un poco de la gesta heroica y yo reflexionando un poco para preparar esta presentación me doy cuenta que más que una gesta heroica poniendo en relieve al obrero organizado es una gesta comunitaria porque es toda la comunidad del carbón comprometida con la huelga ya lo más importante que permite la victoria de la huelga del 20 es que se sostiene por mucho tiempo el paro de la producción el carbón era un elemento estratégico para la economía capitalista de la época era la energía principal para que funcionara todo el país entonces fueron tantos las semanas meses que se sostuvo esta huelga desde marzo hasta mediados fines de abril que se vio obligado el gobierno a torcer a perdón a ceder y se le tuerce la mano a esta empresa que no quería ceder a las peticiones de los obreros y el gobierno termina generando un arbitraje y un fallo que concretamente 15 de mayo se sale publicado el fallo de Luis Antonio Vergara las peticiones obreras un ligero aumento de salario aquí hay hay una hay una de las de las concesiones que da cuenta de la brutalidad del trabajo porque desde desde este fallo la empresa corría con el gasto del aceite de la lámpara de los barreteros antes los barreteros tenían que pagarse directamente del poco sueldo si se puede llamar sueldo lo que recibían los mismos costos de producción ya entonces una de las victorias más importantes con este fallo es la supresión de la policía privada que después empiezan a organizar como policías dependientes del Estado ya y que es una victoria importante también se genera una importante victoria con lo que es la reparación frente a las familias que están desalojadas en marzo porque en marzo igual se desarrollaron bastantes desalojos y de hecho se formula una ley una ley que se tramita bastante rápido en la cual se establecía que el Estado corría con los gastos de indemnización para con estas familias que sufrieron el desalojo ya y dentro de eso otras victorias más que no son tan interesantes pero luego la compañía va a buscar toda la forma de no aplicar los acuerdos tomados entonces esto va a generar que se desarrolle una especie de conflicto permanente en la zona minera con constantes huelgas de hecho ya en el segundo semestre de 1920 se desarrolla una de las primeras huelgas generales de la región y en el marco de estas huelgas que se están desarrollando si no me equivoco entre septiembre y octubre aparece un segundo fallo ya que viene a consagrar una de las victorias más importantes para los mineros que son las ocho horas de trabajo y este fallo lo escribe Manuel Rivas Vicuña y es publicado el 13 de octubre de 1920 entonces uno de los principales avances son estas victorias concretas que tienen los mineros que es un avance fundamental en las luchas obreras les da mucha confianza a los mineros son conscientes del poder que tienen tienen una orgánica nueva que les permite articularse y además se está desarrollando una politización de corte socialista comunista importante ¿por qué? porque la FORC tenía una preponderancia bastante del partido obrero socialista de la época un liderazgo importante también de Luis Emilio Recavarren que posteriormente después va a viajar a la zona del carbón en la huelga del 22 que es muy interesante voy a mencionar un poco elementos de la huelga del 22 es muy interesante para comprender que estos avances en materia de estos fallos que les contaba no se van a concretar ¿por qué? porque en diciembre de 1921 por ejemplo las 8 horas de trabajo se van a suprimir hay un contexto de crisis económica y también de represión patronal transversal a todo el movimiento obrero no solo a la zona del carbón una represión bastante fuerte tanto de persecución política encarcelamiento y también de una represión económica de las compañías en un mecanismo que se conocía como lock out donde las compañías cerraban derechamente alguna faena y despedían gente entonces se va a desarrollar un contexto de lock out desde fines del 21 en la zona en la zona minera se van a quedar bastantes trabajadores despedidos y se va a eliminar el sistema de tres turnos aquí es conocido el sistema de los tres turnos mi abuelo cuando trabajaba en la mina trabajaba en tres turnos y toda la gente que sigue trabajando en los pirquenes chicos trabaja en tres turnos porque la mina no para de funcionar los 24 horas del día entonces cuando se ganan las ocho horas se establece un sistema de tres turnos porque en cada turno entra un nuevo grupo de trabajadores y a cada uno le corresponde trabajar ocho horas pero en 1921 se suprime eso y se vuelve al sistema de dos turnos el día tiene 24 horas entonces eso significa 12 horas de trabajo y se inicia rápidamente una huelga que va a ser bastante larga más de 80 días en huelga desde enero hasta marzo de 1922 sin embargo en la huelga van a haber demostraciones de fuerza muy impresionantes del movimiento obrero en general sin embargo esta huelga no va a llegar a buen puerto tampoco y ni siquiera va a haber un arbitraje en esa huelga entonces es interesante entender que si bien la huelga del 20 representa una victoria para las demandas obreras esta victoria va a quedar en un papel que costó mucho llevarlo a la práctica y en la medida que se fue llevando a la práctica se fue borrando por la empresa va a haber una resistencia patronal una resistencia empresarial a mejorar las condiciones de vida de las propias victorias de los obreros brutal brutal y ahí los distintos mecanismos de opresión que antes mencionaba la profesora entonces entender que que las victorias directas quizás no van a ser tan grandes pero la victoria linterna del movimiento obrero es una cuestión incalculable esta cohesión social que se va a permitir esta organización coordinada de los distintos territorios obreros una serie de repertorios de prácticas de lucha que se van a instalar y después se van a utilizar en las otras huelgas en el 47 en el 60 ¿no? como son por ejemplo la olla común que van a a llevar a carne esta gesta comunitaria las mujeres organizadas organizando el hambre y el frío los niños que eran repartidos en casas de distintos obreros federados de la FOCH es muy famoso en la huelga del 60 el viaje de los niños del carbón a Santiago pero es una práctica que ya se hacía desde el 20 en el 20 ya se empiezan a gestionar viajes a Concepción por ejemplo en el 22 también el apoyo de la federación obrera y para esto les quería les quería leer una cita que un poco evidencia de forma bastante bastante linda en mi opinión esta esta situación porque esta esta cita es un escrito de Recavarre cuando estaba aquí en la zona del carbón en el año 22 ¿ya? y él habla un poco de de cómo se constituye esta comunidad en lucha ¿no? de un segundo que la tengo la tengo aquí pero Recavarre llega ya en enero llega rápidamente y es muy curioso porque él en enero estaban recién constituyendo el partido comunista el partido socialista se transformó en partido comunista en el 22 y en un congreso que es bastante rápido que si no me equivoco se desarrolla en Rancagua después se viene rápidamente a la zona del carbón a ver que está en la huelga y a colaborar y ya en febrero Recavarre está organizando un paro general que se desarrolla con fuerza entre Chillán y Valdivia en apoyo a los mineros del carbón y él después se queda bastante tiempo y escribe hartos artículos en la prensa obrera de lo que estaba sucediendo aquí en el carbón y él el 9 de marzo ya cuando estaba terminando un poco la huelga nos dice en el periódico la federación obrera órgano oficial de la FOCH nos dice la alimentación de la huelga continúa haciéndose en condiciones que no inspiran ningún temor para su éxito definitivo las remesas de dinero fruto de la solidaridad de los federados continúan llegando sin interrupción para el sostén de este maravilloso movimiento de resistencia muchos cientos de federados están trabajando en los campos y remiten ayudas a sus familias muchas compañeras han salido del mineral a casas de sus familias que viven en otras poblaciones ahora en la presente semana se organiza la partida de niños para repartirlos a las diferentes ciudades y con estas medidas se reducen grandemente los gastos de alimentación de los mineros estamos pues abocados de nuevo a colocar el conflicto en una posición de mayor firmeza que desarrollará en los trabajadores con mucha mayor fuerza su espíritu combativo y de resistencia el amor propio por el heroísmo y la abnegación va convirtiéndose en una virtud que todos quieren poseer la organización de todos los servicios que necesitan los mineros se desarrolla en muy buenas condiciones entonces hay igual poniendo un contexto Sergio Greas hace una crítica a como la Federación Obrera en su órgano oficial ve como como un poco bastante idealizada esta lucha porque se termina en una derrota no se llega a un acuerdo favorable pero sin duda hay aspectos resaltados de esta comunidad obrera en lucha que son maravillosos son maravillosos esta igual idea de que se van a trabajar a los campos para producir prácticas bastante antiguas de la sociedad carbonífera ya más primitiva que se mantienen y se despliegan en su diversidad para favorecer esta huelga con los distintos elementos sociales y las comunidades a la interna de la sociedad del carbón y también a la externa de todo el movimiento obrero nacional cuadrado en una lucha y en searizar con una lucha particular de los obreros del carbón creo que ese es uno de los principales avances que se consagra en 1920 y después se va a expresar aquí en 1922 y en la lucha de los mineros de la cuenca del carbón perfecto Sebastián agradezco a Laura y a Sebastián por esta conversación que estamos llevando a cabo por resumen.cl en una transmisión en vivo por vía facebook que después podrán escuchar o ver como más le acomode por youtube instagram y también por spotify en un par de días ahora con todo esto que hemos planteado que ha sido muy interesante y también importante este ejercicio que estamos realizando de conversar voy a proceder a comentar algunas cosas que la gente ha estado valga de redundancia comentando partiendo por por algunas como sentires le diría yo que son importantes que ustedes los conozcan más allá de las preguntas que después vamos a profundizarlas por ejemplo Adrián plantea primero que todo saludos compañeros y queridísima profesora que gran conversatorio la gran huelga de 1920 creo que se cayó ahí Sebastián pero vamos a a seguir no hay problema con eso ya volverá porque el link siempre existe ¿me escucha usted profe? ¿cierto? sí perfecto sigamos por mientras entonces mientras Sebastián puede volver a ingresar que gran conversatorio la gran huelga de 1920 un gran precedente del nuevo ciclo de luchas sociales y de constitución de la fuerza política de la clase obrera ahí volvió Sebastián perfecto estamos totalmente coordinados así que no hay problema problemitas sí tranqui pedimos a la gente igual que nos está escuchando y que nos está viendo paciencia somos nuevos y nuevas en esto de las transmisiones en vivo siempre tenemos algunos problemas pero lo importante es que estamos aquí conversando prosigo entonces con lo que planteaba Adrián la gran huelga de 1920 un gran precedente del nuevo ciclo de luchas sociales y de constitución de la fuerza política de la clase obrera chilena eso como una reflexión otra que quiero rescatar es una de Felicita creo que se pronuncia con el tilde que tiene Carmen Caro que plantea que esa identidad respecto a lo que planteaba la profe Laura esa identidad tiene que ver con la vivencia compartida la vivencia de la explotación laboral de precariedad donde es necesario ayudarse unos a otros esa necesidad hace el tejido social es emocionante para mí escucharlos porque soy hija y nieta de minero y esa identidad que es de clase no tiene fin y se proyecta en empatía ese ejercicio quizás de memoria histórica con el que espero que podamos cerrar para esta instancia sin embargo algunas preguntas ya más en lo concreto además de los comentarios y reflexiones que nos plantean que son súper importantes de resaltarlos es por ejemplo apunté algunas porque los comentarios van avanzando cuál es el rol de las mujeres en la huelga grande pero quizás también la expandería a un proceso más amplio como en el proceso huelguístico que se desarrolla en la década del 20 así que la profe Laura o Sebastián nos quiere plantear algo de este rol específico de las mujeres en la huelga teniendo en cuenta igual los factores que nos planteó la profe que son súper interesantes yo quiero partir porque ahí Sebastián está ordenando bueno la mujer la mujer del minero la hija del minero es graficada en el diario El Sur con el título de La mártir del hogar y esta mártir del hogar y lo dice una publicación del Sur de los años 30 es mártir no solamente por la violencia de la cual puede ser objeto sino que es la mártir del hogar porque tiene que sobrevivir con un salario ínfimo donde prácticamente el consumo de proteínas no se conoce y tiene que a su vez sobrellevar lo que implica la crianza de una extensa familia esta mártir del hogar esta mujer propiamente tal esposa hija madre tempranamente sale a la calle a acompañar las luchas reivindicativas sin embargo para la huelga de 1960 estas mujeres son las que van a encarar a la compañía de luta propiamente tal porque no se le está pagando a ellas las asignaciones familiares situación que sí ocurrió en Coronel entonces aquí también y es una reflexión que ya he estado haciendo en el último tiempo tendemos a tratar la cuenca del carbón como una unidad homogénea sin embargo no hemos sido capaces de vislumbrar las singularidades que cada uno de estos procesos que pueden ser comunes va a adquirir en cada una de las localidades mineras entonces tenemos que estas mujeres tempranamente cuando se declara la huelga cuando se restablecen las negociaciones van a comenzar a exigir a la compañía de luta el pueblo de las asignaciones familiares si bien es cierto la mujer también fue objeto de disciplinamiento a través del departamento de bienestar rápidamente en pos de esta identidad que hablaba cierto una de nuestras auditorias no solamente está al lado sino también plantea sus propias estrategias de reivindicación va a liderar va a ser partícipe va a movilizarse en la marcha del hambre va a ser la que se vea despojada de sus hijos producto de esta práctica que señalaba Sebastián que ya está en los años 20 que es dejarlos partir a otras familias obreras incluso hasta Santiago para que puedan sobrevivir por el peligro del hambre y también van a ser estas mujeres que es un tema muy poco estudiado y que personalmente a mí me llama mucho la atención y es que para el año 60 se registra un mayor alza en la mortalidad infantil la zona del carbón específicamente las estadísticas de Lote y Coronel plantean que tenían los niveles de mortalidad más alto de la provincia pero particularmente el año 60 esas cifras se disparan entonces existe la duda si solamente es un tema casual o está vinculado por el tema del hambre la mujer va a ser la que lidere las ollas comunes casi una situación presente también de manera transversal en épocas de crisis pero es una mujer que ha adquirido un mayor protagonismo recuerdo las tesis de una alumna de actual colega profesora que se llamaba la mujer en la epopeya del carbón y estas mujeres también y curiosamente no hay muchos estudios pero si van a estar presentes en las negociaciones con el estado de los años 90 exigiendo que el estado les garantice el derecho a estudiar a sus hijos y de ahí surge este famoso centro de formación técnica que se crea para la zona del carbón son estas mujeres las que van a poner en jaque y van a ser mucho más radicales en sus posturas de negociación más que los hombres tradicionalmente se pensaba que la mujer en la zona del carbón solo se dedicaba a la iglesia y ahí hay otras investigaciones pero vemos que esta mujer comparte sus roles de mujer creyente pero también cierto empoderada en su rol de demandar mejoras para su grupo familiar perfecto profesora Laura plantea muchos elementos super importantes que es valga la redundancia que voy a decir del concepto importante de considerar para analizar este proceso como esa diversidad de elementos que componen también a la mujer de la zona del carbón sobre todo esa tesis por así decirlo o esa propuesta o emplazamiento como queramos decirle de que es importante considerar los territorios también no como como homogéneos sino que también con sus propias particularidades ahí yo me di cuenta por la transmisión que Sebastián ha sentido mucho con esa idea quizás quieres plantear algunas cosas sobre lo que plantea la profe Laura si más que mencionar elementos recalcar esa idea creo que falta mucho sobre todo si hay investigadores o gente interesada en seguir escarbando en nuestra historia creo que falta mucho hacer estas diferencias comparar los distintos procesos que se desarrollan en Lebum Coronel en Lota en Curanilaue con todas sus diferencias porque hay muchos elementos a considerar que nos pueden aportar mucho para la reflexión del presente más que nada eso recalcar esa idea e invitar a esto y me quedo un poco para responder a la pregunta complementar con esto de que las mujeres son más radicales que los hombres creo que la huelga del 20 que ha demostrado y es algo que un poco está graficado en un libro fresquito de este año del gran historiador Manuel Lagos que se llama la agitadora Carmen Serrano una agitadora de la época de los 20 que estuvo en la huelga grande del 20 ella bueno recorrió distintos lugares de Chile participando en movilizaciones y ella llega al 20 a esta huelga y se reúne con una lideresa local si no me equivoco de coronel que se llamaba Delfina González y asumen estas mujeres que da cuenta que las mujeres van a asumir un rol activo y preponderante en la organización política no solo en la organización del hambre y el frío no solo en la coordinación de ayudar a llevar a los niños a otro lugar sino que en la construcción política del movimiento obrero y en esa lucha en particular de hecho Delfina González ella era la tesorera y proveedora general de la manutención que recibían los obreros desde la FOCH entonces asumían roles de liderazgo bastante interesantes de hecho ya en Curanilagua para enero de 1920 se constituye el Consejo Federal Obrero y también se constituye el Consejo Femenino de Resistencia las mujeres también tenían una organización política social en la época cosa que es muy interesante sobre todo para seguir investigando y creo que hay unos relatos que son bastante épicos de estas dos heroínas de la huelga grande donde ellas se disfrazaban para para que no fueran descubiertas por las distintas partes de la represión y se infiltraban en las minas para incitar a los mineros a tomar parte más radical y activa en la huelga por ejemplo muchas mujeres tomaron un rol importante para que las zonas mineras de Coronel y Lotta se plegaran a la huelga que iniciaba en Curanilagua es súper importante este rol y como bien la llama Manuel Lagos este rol de agitadora derechamente de discursear de hablar en público de incitar de persuadir a los distintos componentes del movimiento popular a radicalizar la postura aquí también hay episodios interesantes en los cuales Carmen Serrano y Delfina González colaboran también con las familias que son desalojadas en marzo y desarrollan actividades en el marco de la educación popular y el teatro y distintas disciplinas que se manejaban por el movimiento obrero en la época donde también las mujeres tomaban parte activa entonces mencionar brevemente eso invitar a leer este libro que está disponible en la web uno puede buscar ahí en Google la agitadora Carmen Serrano y pueden revisar esta obra que es maravillosa y que además de repasar la trayectoria de Carmen Serrano en la huelga grande repasa toda la trayectoria de vida de Carmen Serrano en su distinta participación en otros territorios que estaban en lucha entonces eso las mujeres tenían un rol preponderante en la lucha política un último detalle que Delfina González con Carmen Serrano se tomaban la línea del tren cuando venían los rompehuelgas de Curanilagua coronel a aplacar la huelga un mecanismo también siempre replicado por la por la por la empresa cuando los mineros estaban en paro buscaban rompehuelgas o trabajadores que pudieran retomar la producción y Delfina González con Carmen Serrano se tomaban la línea del tren miércoles para parar a estos rompehuelgas entonces bastante en algunos casos bastante más radicales que los hombres las mujeres del carbón gracias Sebastián por esos más que elementos como profundizaciones y análisis que nos presentan igual como lo ha hecho la profe Laura durante toda esta presentación le agradezco a ambos esta disposición de conversar hay muchos comentarios entonces lo estoy intentando sistematizar de la mejor forma posible por ejemplo cuando hablamos de aspectos culturales hay algunas preguntas que van dirigidas como a consecuencias o aspectos culturales que se desarrollan durante los procesos huelguísticos y hay un elemento importante que lo relaciona también al paternalismo que plantea posteriormente la profe Laura sobre lo que se puede desarrollar yo desconozco personalmente el año en el que se puede establecer de aquí parte el paternalismo industrial entendiendo también que es un proceso tampoco se puede ser tan tajante con decir este año comienza pero hay un concepto que ocupan que es la educación o la escuela como el rol que cumplió la escuela durante o la educación en sí misma durante los procesos huelguísticos finalmente del siglo XX quizá contemplar algunas cosas de lo formal si es que cumplió algún rol o han encontrado algún fenómeno importante que se da dentro de la educación durante o previo el desarrollo de los procesos huelguísticos como también de la educación informal que entiéndase este rol por ejemplo agitador que plantea Sebastián es súper importante porque la educación no solamente la limitamos a aspectos que se dan en el aula si bien son súper importantes nadie lo niega también hay otros aspectos que se dan por fuera del marco de la educación formal ¿alguno de los dos quiere comentar algo sobre eso? en el caso de las compañías de Lota y Coronel principalmente Lota que es como tal vez la que ha concentrado la mayor cantidad de investigaciones en desmedro de Coronel y uno asume un poco que se opera de la misma manera tenemos que establecer claramente que las empresas propietarias tenían escuelas distintas a las escuelas fiscales por lo tanto el brazo de las compañías no solamente se quedaba en la habitación en la vivienda propiamente tal en el gimnasio en el club deportivo en la Cruz Roja en la Liga de las Madrecitas sino que se extendía a la escuela llama la atención que para el año 1960 que es el año que se inicia con huelga con conflicto primero ¿cierto? para ver si es legal o ilegal esta negociación en conjunta se acuerda que es legal finalmente no se publica ninguna información respecto a la tradicional apertura del año escolar en las escuelas de la compañía no se publica ninguna información respecto a la entrega de calzados a los niños que asisten a las escuelas de las compañías posteriormente en septiembre algo se publica en relación a las escuelas pero tenemos que pensar que en definitiva la escuela se concibe desde su origen como un espacio de civilización por lo tanto la escuela y desde el currículum y la práctica escolar es también un espacio de civilización en este caso que vincula al niño a la infancia tempranamente al agradecimiento hacia los propietarios que no solamente le otorgan vivienda sino que además le proporcionan calzado le proporcionan premios le proporcionan salud y de paso también le van a proporcionar los clásicos regalos de navidad no es que el empresario y aquí también tenemos que un poco despojarnos de esta mirada que tiene la gente común y corriente no es que el empresario de mediados del siglo XX haya sido totalmente bondadoso con sus trabajadores era una táctica de contención frente a demanda entonces llama la atención que incluso en el periódico oficial no aparezca con tanta pompa la inauguración del año escolar en los establecimientos hay noticias pero eso es la mínima porque la gran información es que sigue la huelga que a pesar de las negociaciones que no se ha llegado a acuerdo no se ha desarrollado ninguna información respectiva a la repartición de zapatos de útiles de premios de revistas de gimnasia como si lo era en los años anteriores por lo tanto en las escuelas más que un vínculo con la población o la identidad local era la identidad con la compañía de hecho los nombres no todo no todo niño iba a la escuela de la Thompson Matthew por ejemplo iban los hijos de los mineros entonces el vínculo era con la compañía el pabellón daba identidad pero lo reforzaba con la compañía y obviamente quienes eran despedidos ya no solamente eran relegados ciertos expulsados de sus viviendas sino que también sus hijos tenían que dejar de asistir a esos establecimientos educacionales y enfrentar la dura realidad del establecimiento fiscal sin piso hacinamiento una realidad que a lo mejor puede sonar bastante contemporánea con pésima infraestructura entonces ahí vemos como la institucionalidad que van creando estas compañías crean identidad pero también fueron utilizados para crear subordinación en definitiva gracias profe Laura por plantearnos ese análisis profundo igual importante desde el punto de vista del rol de la educación en la zona que estamos conversando ahora en este marco de los 100 años de la huelga grande del carbón Sebastián no sé si quieres reforzar algún elemento plantear alguna algo más o complementar un poco con otros elementos sobre la educación más desde el mundo popular pero antes de esto invitar igual si a alguien le interesa profundizar en el tema del paternalismo Hernán Venegas también nuevamente ha trabajado bastante este tema pueden encontrar algunos artículos por internet y sacaron igual hace un tiempo un libro que es tremendo se llama El orden fabril y analiza el tema del paternalismo industrial la región minera del norte y la zona del carbón de manera comparada varios artículos bastante interesantes Enzo Videla Hernán Venegas y Milton Godoy ahí como editores y de la editorial América en Movimiento entonces también si a alguien le interesa ahí estudian bastante en profundidad esta idea de los distintos mecanismos de control pero respecto a la educación creo que es fundamental la educación obrera que se realiza en el marco de los distintos procesos de sociabilidad y politización popular que ya hemos mencionado brevemente y creo que es bastante interesante comprender que igual hay una noción de no sé si de civilidad derechamente pero sí de elevación de la moral en una perspectiva científica dentro de las lógicas de educación del movimiento obrero de la época los distintos mecanismos no solo la zona del carbón sino también la región del salitre o en otros territorios apuntaban primero que todo a la alfabetización hay que tomar en cuenta que la gran cantidad de los trabajadores de la época ni siquiera sabían leer entonces se desarrollaban distintos espacios educativos como escuelas nocturnas como bibliotecas como ateneos donde se iban a discutir distintos temas se debatía de distintas ideologías políticas de la época o aspectos culturales obras de teatro hay un repertorio bastante bastante amplio y que creo que igual es necesario estudiar cómo se desarrolla esto en la zona del carbón en el marco de la educación en el mundo obrero y de hecho hay una fotografía que está en memoria chilena en el periódico La Opinión si no me equivoco en el año 1924 donde se evidencia la escuela racionalista de Curan y Laue la escuela racionalista era un espacio de educación popular del mundo obrero que se desarrolla muy coordinados con la FOCH también entonces hay un antecedente que aquí por lo menos en Curan y Laue existía esta experiencia de educación obrera entonces no es que yo conozca mucho el tema porque no he tenido la oportunidad de investigarlo pero creo que hay harto que podemos descubrir ahí de cómo se desarrollaba la educación y sin duda que era un componente fundamental para la politización y las luchas mineras que se desarrollaron en la época perfecto Sebastián otra vez al igual que la profesora Laura harta claridad de verdad se le agradece a ambos plantearlo de esta forma porque por lo que se ha estado comentando y personalmente yo lo interpreto de una forma bastante certera por así decirlo un fenómeno social que es súper complejo tiene muchas variables incluso más de las que hemos podido conversar que puede decantar en artículos investigaciones publicaciones videos etcétera es súper importante eso ya estamos entrando en la recta final ya llevamos de transmisión más de una hora veinte se ha ido volando por mi parte por ejemplo la conversación algo para para que lo puedan apuntar quizás un llamado plantean en los comentarios de que los panelistas habrán escrito sobre el tema si no lo han hecho sería estupendo que se animen todos los temas que han abordado son interesantísimos yo sé que ambos por lo menos han estado publicando e investigando respecto a esta temática y otras así que personalmente la y lo invito a que puedan revisar y buscar por las redes como también en otro espacio los aportes que han hecho Laura y Sebastián a la historia de nuestro país quizá una para cerrar yo pienso que con esta podemos ir cerrando ya para después dar un paso a una reflexión más general o personal una pregunta plantea una persona acá en los comentarios los elementos de identidad minera y la presencia de anarquistas y comunistas en la FOCH denotan un fuerte carácter clasista en la huelga la de 1920 sin embargo el comillas estado gendarme de la época sofocó la huelga mediante la conciliación y el arbitraje Sebastián habla de una conflictividad permanente en la posteridad la pregunta ¿se mantuvo la autonomía inicial hacia el estado por parte del movimiento carbonífero después de la huelga o hubo una mayor integración a la institucionalidad o incluso cooptación de dirigentes por parte del alessandrismo si es que pueden dar alguna si es que conocen el fenómeno que se dio a partir de la huelga de los 20 o quizás caracterizar también lo que viene después cualquiera de las dos personas que pueda dura la pregunta sí interesante pero no creo que sea blanco 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 negro creo que se desarrollan los dos procesos de manera simultánea se entrelazan por un lado hay un proceso de cooptación de hecho en 1921 o 1922 se crea la federación de trabajadores del OTA que era una federación como llamaba Recavarra en su artículo la federación amarilla porque era la federación de la industria ya la propia empresa además de la educación y otros elementos el departamento de bienestar tenía federación también entonces hay una pugna muy interesante pero la autonomía del movimiento obrero también evoluciona y avanza ¿por qué? porque recién desde el 20 se empiezan a integrar los elementos ideológicos y humanos también socialistas y comunistas principalmente y ya para lo que más ha entrado la década mediados del 20 en 1922 y posteriores se desarrolla yo diría una situación bastante violenta de lucha política y no sé muchos asesinatos entre las distintas policías el movimiento obrero la federación amarilla hay una pugna y se entra en una situación bastante bastante dura yo iría para una película terrible así con muchos disparos pero pero claro un elemento a integrar es que ya para el 22 para la huelga del 22 se constituye desde las organizaciones obreras la denominada guardia roja que era una especie de primera línea del movimiento obrero de la época que que desde la prensa oficial se llamaban el soviet que viene a hablar la revolución pero simplemente un mecanismo de defensa frente a los distintos mecanismos de represión que integraban desde los zapos las policías los desalojos entonces se avanza desde el 20 en adelante a una constante pugna entre el estado la empresa y la autonomía del movimiento obrero que que termina en cuestiones bastante violentas de hecho en el marco del 22 se destituye un alcalde en Lota que es una situación muy interesante para pensar el poder local entendido desde el movimiento obrero se destituye un alcalde que estaba que era de la federación amarilla y como la FOCH tenía mayoría en el municipio son capaces de destituirlo se elige un nuevo alcalde que era fochista era de la FOCH y ese alcalde termina asesinado entonces una anécdota bastante sangrienta y violenta que da cuenta que da cuenta un poco de esta pugna como les decía no he investigado mucho del tema entonces no podría decir cómo se resuelve esto pero sí entiendo que se entra a un momento de mayor agudización del conflicto de clase la zona del carbón posterior a la década del 20 que llega a ser muy sangriento en algunos episodios profesora algo que quiera agregar si bien es cierto de alguna manera podríamos pensar que este movimiento obrero fue cooptado por la legislación con los tribunales de conciliación y arbitraje en los años 50 y ya previamente a eso la huelga de 1947 muy poco estudiado también por la historiografía local pero constituye un paradigma y constituye un nuevo enfoque de lo que es el movimiento obrero durante el gobierno de Gabriel González Videla debemos pensar el rol de la CUT la validación de la huelga y aquí es en definitiva participamos de los canales formales pero la huelga se mantiene la huelga es el mecanismo de presión la huelga no va a respetar los llamados y las decisiones de los tribunales es más para la huelga de 1960 en el mundo del carbón Lotti Coronel específicamente la presión es tal que incluso muchos mediadores designados por las compañías propietarias terminan renunciando y terminan renunciando porque están convencidos que las que la decisión de los mineros de no aceptar un reajuste menor al 38% o incluso ellos proponían el 15% él les dice no Fisher Puga no o sea lo que piden los mineros es justo cuando se decide y se convoca la huelga del hambre se pide la autorización al intendente el intendente la da tardíamente tal vez esperando que no se realiza y encabezando las finas viene Clotario Bles entonces si bien es cierto se tiende a respetar la legislación pero también está la voluntad de permanecer en demandas que se consideran justas y en este caso de la huelga no solo se considera justa por los poblados mineros sino que prácticamente toda la provincia está acompañando los estudiantes de medicina y esto es algo que yo siempre les reclamo y a lo mejor ahí viene mi poca empatía y mi poca simpatía con los médicos los estudiantes de medicina asistían diariamente a revisar el estado físico de las familias mineras estaban a lo largo del puente también acompañando entonces aquí vemos como toda una localidad está sensibilizada y como la huelga como arma fundamental escapa estos canales formales que la legislación establece y de alguna manera logran imponer su voluntad frente a aquello que se consideraba ilegal muchas gracias profesora por todas estas reflexiones que nos plantea a partir de la pregunta que nos consultó la persona que ahora no recuerdo el nombre porque se perdió en la caja de comentarios pero espero que haya podido contribuir a esto paso el dato de que están dejando algunos artículos en la transmisión en vivo en la caja de comentarios entonces ahí se puede generar también un insumo base por así decirlo para adentrarnos a esta discusión porque yo recuerdo muy bien lo que plantea la profe Laura desde el punto de vista pedagógico también no solamente los textos desde las ciencias sociales como la historia sino que también la literatura las novelas son un insumo súper importante que por ejemplo actualmente pueden trabajarse muy bien dentro de los establecimientos o uno y uno no se da cuenta cuando está leyendo y ya se adentró un contexto histórico a un fenómeno social de estas dimensiones que pienso que hemos podido plantear de buena forma durante esta conversación para cerrar y reiterando el agradecimiento a ambos por tomarse el tiempo y la disposición de hablar sobre este fenómeno reitero súper importante de cien años ya de esta huelga grande del carbón algunos elementos que quieran o reflexiones más que elementos que quieran plantear sobre por ejemplo la importancia quizás de la memoria histórica pienso yo personalmente que la memoria histórica es súper importante para analizar este tipo de movilizaciones o este tipo de procesos es algo que ha estado tomando un poco más de consistencia por así decirlo dentro del estudio de la historia de nuestra historia y quizás si es que ven algunos elementos actuales que puedan relacionarse a un nivel quizás de movimiento social quizás de demanda social recuerdo que la profe Laura como también Sebastián planteaban algunos guiños por así decirlo de que actualmente también podemos analizar ciertos procesos considerando nuestra historia como la la importancia de validar nuestra historia para comprender también los procesos sociales que tanto es como algo que se plantea desde el estudio de la historia entonces para ir cerrando para acotar la consulta en primer lugar el rol que ustedes piensen que tiene la memoria histórica para estudiar estos procesos y por otro lado si es que existen algunos elementos actuales que se pueden estudiar a partir de este fenómeno de la huelga grande del carbón o el proceso holguístico en general o si quieren ampliar mucho más la mirada bienvenido sea cualquiera de las dos personas que quieran entrar primero bueno desde el punto de vista de la memoria aquí tenemos particularmente yo me he centrado la huelga del 60 un poco en este continuo cierto desde la huelga de 1920 que abre un nuevo ciclo que da origen derechamente a la huelga organizada propiamente tal porque el caso de Grech el periodo anterior es un periodo de incubación donde se da entre reyerta mutín y huelga propiamente tal y ahí están los casos de esta violencia más desatada el tema de la memoria es especialmente sensible sobre todo en el caso de 1960 si consideramos que gran parte de sus protagonistas están vivos y no hablo de los padres que lideraron estas huelgas sino hablo de estos hijos que tuvieron que ser repartidos hablo de estas mujeres que tuvieron que enfrentar tal vez desde el punto de vista médico matronas auxiliares el tema de la mortalidad infantil entonces desde el punto de vista de la memoria hay muy pocos trabajos respecto a la al mundo del carbón el de Consuelo Figueroa la revelación del subsole tal vez es uno de los más emblemáticos pero llega hasta 1930 dejando fuera de alguna manera esta maduración del movimiento obrero y del movimiento social y desde el punto de vista que tú planteabas y también esto es interesante destacar la memoria propiamente tal constituye historia viva yo recuerdo una de las primeras definiciones que yo aprendí de qué es la historia es el estado espiritual de un pueblo que provenía un poco de la escuela alemana del romanticismo y en este estado espiritual del pueblo perfectamente nosotros podemos trabajar la memoria esta memoria que está cargada de una identidad que está cargada de lucha que está cargada de persistencia que está marcada también por la dominación una dominación que proviene y que va a provenir tanto de las compañías propietarias como también por parte del estado ya nuestra memoria nuestra historia reciente nos demuestra cierto cómo no hemos sido capaces de solucionar cuestiones como 1973 y el efecto o que la sociedad en pleno reconozca pero para el caso específico tenemos que validar la memoria histórica de nuestras comunidades y yo insisto en el tema y yo se lo planteé a un auditor que es Jorge Luis Gómez Jorge Gómez que está por ahí también el tema de estudiar la infancia minera de 1960 esta infancia que es interesante porque en él confluye el tema de las huelgas el tema del paternalismo industrial el tema de las crisis y también el tema de esta violencia simbólica el de ver a sus madres pidiendo y exigiendo el pago de los salarios y esta misma generación va a ser la que enfrente posteriormente la dictadura y el cierre de las minas entonces ahí desde la memoria a mí me encantaría dirigir pero como las humanidades cada vez tenemos menos espacio dentro de los fondos concursables no somos generadoras de investigación y de desarrollo como dicen algunos de innovación abordar este tema yo creo que es muy importante porque ahí tenemos la clave para comprender el presente y aquí entonces viene la última parte como para ir finalizando nuestra situación actual y no hablo del contexto de pandemia propiamente tal sino que hablo de nuestra situación actual de cuestionamiento del modelo que ya eso ha quedado en evidencia total cierto desde octubre hasta ahora y desde mucho antes es una situación de crisis que obedece un poco a esta búsqueda del desarrollo pero sin considerar a la sociedad un poco lo que Bradford Burns ya decía para el siglo 19 esto de buscar el progreso pero a costa de la pobreza y un poco la historia del mundo del carbón es eso buscamos el progreso desarrollamos ferrocarriles del estado en el siglo 19 después es la fuerza motriz hasta los años 50 que también es un elemento que es transversal y contribuye a la crisis del carbón pero cuál es el costo el costo es la explotación el costo es la miseria el costo en definitiva es reforzar la construcción de sociedades abismantemente desiguales y lo que estamos viviendo hoy día es el resultado de una construcción histórica que ya data del siglo 19 y que el mundo del carbón constituiría un microcosmos solo que no hemos sido capaces de identificarnos con ese microcosmos de precariedad Sebastián uff genial la reflexión uy me deja pensando un poco pero bueno igual comentar un poco desde lo que es esto del rol de la memoria un poco qué sucede con la memoria del carbón hoy en los territorios de la cuenca del carbón creo que estamos en una situación de olvido bastante crítica el cierre de las minas trae consigo este abandono absoluto y ahí también entramos en lo que es el tema del patrimonio por ejemplo acá en Curanilagüe ¿cuál es el patrimonio del carbón que está en pie el patrimonio material ahora casi nada casi nada yo creo que hay Lota quizás la ciudad que va un poco más avanzada en esto pero aún así yo conversando con gente de Lota que trabaja el tema son bastantes críticos sienten que falta mucho y ahí creo que es súper relevante el rol que tiene hoy en día la organización popular desde la cultura o enfocada hacia la cultura para el rescate de la memoria histórica y en esto quería mencionar igual una iniciativa que hemos estado desarrollando desde principios de año y que nos vimos un poco bastante alterados por la pandemia constituimos un comité para conmemorar estos 100 años de la gran huelga estábamos dialogando con organizaciones de Lota de Coronel de acá de Curanigraue teníamos la primera actividad y se paró Chile por la pandemia así que se nos fue todo un poco para abajo pero la idea igual es en cuanto se pueda poder hacer algo también pero creo que eso es fundamental es fundamental que como comunidad del carbón tomemos la historia en nuestras manos empecé para rescatar la memoria no hay que ser investigador necesariamente para hacer esto las distintas personas que trabajan las artes la cultura la comunicación creo que hay harto trabajo por hacer hay harto material dando vuelta que se puede difundir se puede comunicar hay hartas historias la memoria viva partiendo en nuestras casas con nuestros abuelos nuestras abuelas y toda la gente que tiene viva la memoria aún en los territorios carboníferos creo que hay que partir por ahí por un lado o hacer un llamado a la gente en los territorios del carbón a que tomemos la historia en nuestras manos y rescatemos la memoria declarémonos en huelga contra el olvido y vamos a buscar la memoria que se nos ha quitado y también un llamado a a torcer también o a generar demandas para que la institucionalidad también se haga cargo de de no perpetuar el olvido el tema por ejemplo de los archivos ¿dónde está el archivo del carbón? ¿dónde está? hoy este año en el verano si no me equivoco salió una noticia del archivo nacional que estaban haciendo investigaciones con los documentos de NACAR que están en lota guardados cerrados sin acceso a lo cual algunos historiadores especializados podían acceder porque porque son bastante persistentes pero no está el archivo del carbón ¿dónde está la prensa obrera? ¿en Santiago? entonces creo que también tenemos que hacer esa dar esas luchas por rescatar los distintos dispositivos de la memoria y después para la puesta en valor yo creo que los artistas y los escultores del territorio tienen todas las capacidades destacar también aquí saludar a gente de Curanilaue a don José Paz del museo de Curanilaue don Juan Quilamán igual que resguarda mucho documento histórico don Alejandro Maturana que tiene un museo móvil a los artesanos del carbón a mi gran amigo Luis Valdés un saludo afectuoso a toda la gente que desde la autonomía está rescatando la memoria está rescatando la memoria son artesanos de la memoria pero que creo que es un trabajo fundamental y son las personas a las que hay que apoyar a los que hay que con los que hay que colaborar creo que eso eso es muy importante y un poco ya para cerrar en el tema ya más del asunto del presente y que aprendizaje de pronto podemos tomar de la experiencia de las luchas del carbón creo que es muy acertado lo que dice la profesora y un poco cómo respondemos a esta situación que hasta el día de hoy se ha prolongado y que la reconversión entre comillas del territorio nos mantiene aquí en la zona local con las mismas problemáticas que los mineros en los años 20 la explotación laboral la depredación del medio ambiente ahora es terrible aquí el territorio está dominado por la industria forestal y está siendo devastado sistemáticamente entonces la transformación en general que se ha encaminado desde la revuelta de octubre se está tratando de encaminar en toda la región chilena creo que apunta a transformar este modelo que depreda nuestro territorio este modelo extractivista que depreda nuestra vida que mantiene la memoria en el olvido que depreda el trabajo de la gente y que hoy en día se está viendo sus impactos más crudos en tiempos de pandemia creo que los aprendizajes más importantes que podemos tomar de la gran huelga del 20 son la solidaridad la solidaridad como pueblo que hasta el día de hoy se expresa las ollas comunes del 20 todavía están están aquí están acá la población están en distintos territorios de chile la solidaridad de pueblo para enfrentar la explotación pero también ser capaces de levantarnos y decir basta y transformar de una vez por todas este sistema en particular la constitución creo que es la lucha que se tiene que dar ahora y hay que saber asumir la unidad y saber avanzar en conjunto transformar de una vez por todas esta constitución que permite los distintos abusos que las empresas hasta el día de hoy cometen en nuestro territorio creo que hay muchos aprendizajes desde esta esfera más política que se pueden tomar desde la huelga del carbón los cuales podríamos estar conversando cantidad de rato pero me quedo un poco con eso un llamado a que nos sigamos organizando nos sigamos queriendo como pueblo y si de verdad nos queremos como pueblo vamos a luchar por nuestra dignidad tal como lo luchó la comunidad del carbón en 1920 muchas gracias a ambos por sus reflexiones tanto desde el inicio como ahora al final que con un buen broche damos cierre a este espacio de discusión una edición que desde resumen llamamos especial porque la hicimos mucho más extendida que ocasiones anteriores de resumen en vivo pero no era para menos un ejercicio fundamental esto que plantean me quedo con un concepto clave que ambos repitieron que es el de la memoria viva que es la que vivimos todos y todas finalmente es como esa retroalimentación constante que tenemos y que es fundamental no perderla no perder ese ejercicio o dar cuenta de que existe ya ha pasado mucho tiempo y se han desarrollado muchos procesos en el cual se ha obviado quizás entonces es bueno generar estos espacios en el cual se haga explícito así que reitero de verdad desde lo más profundo tanto de resumen.cl como también a nivel personal agradecerles por por estas reflexiones que han dado estos análisis también a la gente que nos acompañó en la transmisión en vivo y a quienes nos van a escuchar en formato tanto de video o audio en youtube como también en formato podcast en algunos días dentro de este espacio de resumen.cl a ambos y a la gente que nos está viendo nos despedimos y esperamos encontrarnos próximamente en otro espacio o en el mismo espacio conversando reflexionando pero sobre todo haciendo y enfatizando sobre este concepto de memoria viva a ambos muchas muchas gracias gracias a ustedes gracias a ti gracias al resumen y